Hola a todos, soy Pablo Chico de Gutmann y soy el profesor del curso de Kubernetes para desarrolladores de Open Webinars. En este curso nos vamos a centrar mucho en los conceptos más básicos que necesitamos conocer como desarrolladores para construir Kubernetes. Kubernetes es una herramienta muy potente para desplegar nuestras aplicaciones en producción y que se ha convertido en el líder del mercado. Si vemos esta gráfica, aquí aparece una gráfica del uso de diferentes orquestadores a lo largo del tiempo. Vemos que aparece Docker Swarm, Kubernetes, OpenShift y Mesos. Como podéis ver, Kubernetes en los últimos años ha tenido una adopción exponencial de tal manera que se ha convertido en el estándar de facto de cómo desplegar contenedores en el cloud. Hasta el punto de que algunos de estos orquestadores pues o se han movido a ser Kubernetes nativos como es el caso de OpenShift o están un poco en periodo, en fase de quedar deprecados como es el caso por ejemplo de Docker Swarm. Entonces tenemos una tecnología súper potente para el despliegue de aplicaciones en el cloud que como desarrolladores en mayor o menor medida necesitamos conocer. Así que si os interesa esta temática y queréis saber más sobre Kubernetes, os dejo aquí el enlace del curso con toda la información sobre lo que vamos a ver en él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.